Solo morimos Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao Quememos todo Hasta cenizas Y volveremos a empezar Eh, leh, 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 leh Leh, 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 leh Leh, 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 leh Podrán golpearme Ah, me traeré Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 chao Con mi sonrisa ensangrentada Nuestra lucha continuará ¡Postia! ¡Destróllelo! ¡Eres verdad! ¡Postia! ¡Postia! Vela, chao, vela, chao, vela, chao, 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 la tierra mía ¡Me la han robado! ¡Me han incendiado mi país! ¡Postia! 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 ¡Hombre! 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 ¡Wa! ¡Git! Yeah, i had to watch my step... ¡We'll burn this fucking place to the ground! ¡Go! ¡Get away from here! ¡Go! ¡Gátima! ¡Gátima! ¡Vale, ale, ale! ¡Let me go! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, shit. OK, la estampo. Oh, shit. Huh. Learning shit with a paintbrush. That's familiar. I bet they see the smoke from Esperanza. Danny. Hell of a fight. Shit. You really can't hold your own. I don't want to say adult you saw, but... Look. We should move. That was a hell of a light show, and they're going to see the smoke. We work well together. Si. Listen. If you are good with Lita, you're good with me. Gracias, Danny. Meet you back at camp. Thanks, Danny. No, no, no. oye clara i hope you can see the smoke from where you are you struck a blow against castillo today i hope julio wasn't too rough on you he's hurting but okay i think lita would be smiling right now danny there's someone i want you to meet his name is benito he's a local fisherman which means votes for labor cut he lives on the east side of casa's cove always got time to make new friends you're building bridges for me danny it's your gift we need benito talk to him so 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 che jc jc dook dook ze ем Dale morena No, 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 no No, 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 no You want me to steal one? Been doing that since I was a kid You're in the big leagues now You need a car? Just call for one I'll have a friend bring it right to you Gracias But you don't have any friends, Juan Just shut up and call for a car, Danny Where did you find that thing? Oh, you got a car You got a car You got a car You got a car I got a car ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! I'm gonna grab a ride. ¿You called for this? Nice choice Appreciate it Juan, this is a nice car That's not a car, Danny That is a 1956 Beaumont Valentina She's a work of art Just like me Except I don't let a ram weld into my chassis To fuck up anyone who gets in your way You're destined to be one of a kind Ha ha Now go get those fascists, Tiger No toques mi pelo No toques mi pelo These niggas mad and these bitches Yellow Si tú quieres roger, dale, sale pa' la calle No dejes que te lo cuente Si tú quieres roger, dale, pégate a mi conga Que esta se pone caliente Hey Ayyi Hua Hua Wait If I show you Bryan Mi Ho הפ My Tooca Por hydro Amer In mi Qu L ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, bendición de mi mamá Salimos pa' la calle tranquilos y no pasa nada El de arriba me quiero ganar la J Y no hay quien me tranquilice Perdóname, si yo en esta no me hago rico Cuida de mi familia, Señor, yo te lo suplico Ave María, vení, se me va a ganar Ave María, que descansen los que no están Ave María, vení, se me va a ganar Ave María, que descansen los que no están Que Dios nos guarde, baby En los envidiosos Hay mucha gente por ahí Cuidados son peligrosos Que Dios nos guarde, baby En los envidiosos Hay mucha gente por ahí Cuidados son peligrosos Me acuesto en la cama y te digo guíame Dame luz que no me quiero perder Ni perder Pero siempre hay un lampón y va a joder Y yo sigo protegido por tu sangre y tu poder Y el de arriba me bendice Tranquilo, él me dice Pero quiero ganar la J Y no hay quien me tranquilice Perdóname, si yo en esta no me hago rico Cuida de mi familia, Señor, yo te lo suplico Ave María, vení, se me va a ganar Ave María, que descansen los que no están He'll turn just like you Grenades A ver si tú eres de verdad ¿Y tú crees que es? No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Don't make me do something, we'll b- ¡Ah! ¡No hay problema! No te extraño, esta lluvia que me agarra sin techo, solo en tu pecho, puedo dormirme sin sentir mi corazón. Ya se me acabó la cuerda, me arrodillo entre tu puerta, te suplico que lo pienses, ábreme si estás despierta. Que soy un perro sin dueño, que se me ha quitado el sueño, que he perdido el apetito desde que te necesito. Heading to the fuel people, Benito wants me to take it back from the army. El peligro no te invita que... Dan, the army has bases over, Lara. We've got freedom to break their grip on the island. I'll do what I can, Clara. Clara, I'm at the depot. Libertad needs that fuel, so taking that depot isn't just about dealing with the army, it also means securing that gasoline. You've got to do this smart, Dani. Find some high ground and use your phone to scout out cameras and alarms. Yeah, yeah, I got you. If you just go, Dani. Hi. I'm not going to deliver a receive from that service, Guilherme, but I'm not going to surrender. Right here. Let's go on the train now. Yeah, yes, I'm going to deliver a handle. You're going to deliver a handle. Let's go on the other part, Dani. Hm, a key. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!